Mi fortuna, ese hombre era inteligente. Decidió proteger su reputación. Pero me hubiera gustado ver el rostro del oficial cuando dio la orden. No te preocupes. Después de esto no se meterán contigo. ¿Debemos callarnos para que nos deje tranquilos? ¿Y los expedientes que faltan? Cubrirán las irregularidades y nos quedaremos quietos. ¿Es eso? Si quieres, podemos demandarlos, ¿está bien? Aunque no sé si obtendremos algo. Algunas cosas están fuera de nuestro alcance. Pensamos diferente. ¿Nunca entrarás en razón? ¿Qué debe suceder para que te des por vencido? Estuviste a punto de ir a la cárcel. ¿Es lo que quieres? Aléjate de mi camino. Si no piensas en ti, al menos piensa en tu familia. Después de todos estos años, al fin están felices. ¿Vas a arrebatarles esa felicidad ahora? ¿No crees que ya sufrieron lo suficiente? Anda, vamos. ¿A dónde? Te ayudaré a despertar. ¿No es esta la escuela de Aysén? Así es, pero Aysén no viene a estudiar. No, no es así. Tienes que ponerte eso. Es por eso que debes ocupar una comida. ¿Sí? Sigue haciéndolo así. Muy bien. Ahora vamos a... Mira. Aysén ha trabajado en la cafetería de la escuela dos años. Esta es la vida universitaria de tu hermana. Hace años que tu padre está desempleado. Enfermó un día antes del examen de la universidad. Ahí se no pudo presentar el examen. Tampoco pudo ir a la universidad. Desde ese día, tu madre ha trabajado. Tuvo la necesidad de hacerlo por la condición de tu padre. Apenas tienen para vivir. No quería que te enteraras así, pero no me diste otra opción. ¿Cómo te enteraste de esto? Mientras trabajaba en tu caso, también investigué a tu familia. Iban a decírtelo cuando llegara el momento, pero temía que fuera demasiado tarde. Sabía que ocultaban algo. Pero ya que no hay otra cosa que hacer... Yo creo que no quieres verlo. No te enfades con ellos. Se esfuerzan para hacerte feliz. Es por eso que te hemos dicho mentiras. Para que nadie salga alterado. Tu familia te necesita, Dajan. Por ellos debes aferrarte a la vida. Tampoco pudo ir a la vida. Tampoco pudo ir a la vida. ¿Dajan? ¿No me reconoces? Soy Ali. De la facultad. No te reconocía. No te preocupes, amigo. Ha pasado mucho tiempo. Pero ¿sabes una cosa? No has cambiado. Eres igual que antes. No te dejes llevar por las apariencias. ¿Qué te puedo decir? Oí las noticias y me sentí muy feliz. Me alegro por ti. Cuando lo vi, no podía creer lo que pasó. ¿Qué sucede? ¿Tienes un paciente aquí? No. Vine a solicitar trabajo. ¿Trabajo? ¿Te graduaste, Dajan? Pensé que estabas haciendo el internado. Sí, es verdad. Apliqué para reclutamiento de personal. Disculpe, señor. La señora Navallo está esperando en la oficina. Buena suerte. Igualmente. ¿Estudió en la facultad de medicina? No fue así. Ahí se lo escribí. Sus conocimientos son superiores para este puesto. ¿Por qué quiere este trabajo? No estoy en posición de elegir. Necesito trabajar. La parte de experiencia está vacía. Dígame a qué se dedicó desde el 2005. Estuve en la cárcel. ¡Gracias! 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 ¡Ana! ¿Qué es esto? ¿Aa? ¿Bu, ¿qué es lo que está pasando? ¡Ban, gül! ¡Gel, gel, o katil! Señor Dahan, el maestro quiere verlo Por las cosas que han pasado Estamos preocupados Si no tiene algo que hacer, lo llevaré con él No tiene remedio Si me preguntas, ni siquiera te molestes Este caso no irá a ninguna parte Déjalo ir, no importa Quiero hacerlo Pero él no me deja ir Es como una sombra ¿De quién hablas? Mi pasado Logré probar mi inocencia Pero me confronta a cada paso que doy Así será Ahora tus manos están manchadas, Dahan Lo llevarás como una marca Te acostumbrarás a vivir así No te preocupes Los hombres se acostumbran No es Diferente estar adentro o afuera Quiero pedirte algo más Ah, no comiences No, no es eso Mi familia está sufriendo Y tengo que ayudar económicamente Dímelo francamente ¿Cuánto necesitas? No quiero dinero ¿Entonces? Trabajo ¿Hay algún trabajo que pueda hacer aquí? Doctor Tú eres un profesionista En este lugar No hay un trabajo para ti Eso no importa Necesito recuperarme ¿Qué quieres decir con que te vas? ¿Qué clase de trabajo es ese? Trabajaré como vigilante Necesito estar ahí día y noche ¿Trabajarás como vigilante? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Es trabajo, madre No lo permitiré No puedes salir de aquí Madre, ¿por qué haces esto? ¿Qué puedo hacer? No voy a soportar que te vayas ¿Cómo fue que llegaste a ese lugar, hijo? ¿Qué estás haciendo con esa gente? ¿Cómo que esa gente? ¿Exconvictos ¿Que salieron de prisión? ¿Y yo qué soy? ¿Qué? Dime Daján Hermano No te molestes Mi madre exagera como siempre ¿Exagero? Por favor Es un profesionista Eres un hombre inteligente ¿Crees que eres igual que ellos? Madre, ¿no lo ves? Ya no soy el mismo Daján Nada queda de él Soy alguien que no vale ¿Eres alguien que no vale? Hijo, ¿pero qué dices? Daján No seas injusto contigo, hijo No soy yo quien hace eso, papá Pero cargaré con esta injusticia toda mi vida Daján Daján No te vayas, hijo Daján Encontrarás el trabajo que mereces Juntos enfrentaremos la situación ¿Cómo vamos a enfrentarla? Papá Sale todos los días al trabajo Pero va al café Ahí sé Dice que estudia Pero trabaja en la cafetería ¿Y tú? Así le enfrentamos No más mentiras No seguiremos haciendo esto No 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 ¡Gracias! 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 Ah. Me preguntaba dónde estabas. ¿Vas a quedarte aquí? Si pienso dónde estuve 11 años, esto es una suite Mi madre te llamó Te pidió que vinieras para convencerme de que vuelva a casa Así parece Pero no te preocupes por eso, a estas alturas sé que no podré convencerte ¿A qué viniste entonces? Vine a darte esto Investigué ese asunto, tu situación escolar Dijeron que pueden hacer excepciones en ciertas circunstancias Si llenas estos papeles y aplicas a la facultad, puedes retomar donde te quedaste Creo que te las arreglarás con un poco de esfuerzo Unos siete u ocho meses y después todo estará bien Vamos, piénsalo Mientras tanto prepararé un poco de té No, 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 no ¿Por qué haces esto? ¿Te lastimaste? Mira, rompí los dos vasos Soy muy torpe Discúlpame, te debo dos vasos Díjalo Está bien, ya terminé Siéntate Tenemos que vendarla Tenemos que vendarla Espera Espera Presiona Espera Díjalo Gracias por ver el video. Tienes que irte. Tienes que irte. Tienes que irte. Tienes que irte. Si quieres encontrar a ese falso testigo, ven a la dirección que está abajo. Tumba de Topkap y Kamlik. Tumba de Topkap y Kamlik. Perdóname. Discúlpame. Discúlpame. Por favor, dime algo. Grítame si quieres, pero dime algo. No me creíste. Preferiste creerle a un desconocido y no a mí. Lo siento. Solo le creí porque no estaba segura. Era alguien que no nos conocía ni a mi padre. No conocía a nadie. Era una niña inocente. ¿Por qué iba a mentir? ¿Una niña? ¿La testigo era una niña. Eso fue lo que me dijeron. No sé quién es. No sé quién es ni por qué lo hizo. ¿Dahan? 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 ¡Dahan! 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 ¿Hermano? ¿Por qué estuviste ahí anoche? ¿Dónde? ¿Dónde estuviste con Dahan? ¿Dónde estuviste con Dahan? Me prometiste que no lo volverías a ver. Yo nunca te prometí eso, hermano. Además, ¿cómo lo sabes? Dime, ¿estás siguiendo a Dahan, hermano? ¿Por qué, Yilmaz? ¿Qué quieres de él? ¿Se le vi? ¿Se le vi? Tu abogada vino esta mañana, preguntó por mi hermana Se lo dije y luego cuando quiso verla con sus propios ojos Decidí llevarla a su tumba Tú lo viste, también estabas ahí Hace once años perdí a mi hermana Lo siento Así es Ahora dime, ¿por qué buscabas a mi hermana? Dime, ¿tú sabes de mí? Eres el cliente del que la abogada me habló Estuviste once años en prisión, lo siento ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué estuve recluido once años? Además de las falsas evidencias Por el falso testimonio Que tu hermana dio en el juicio Oh Espera un momento Mi hermana nunca dio un falso testimonio Una niña dijo que me había visto disparándole a un hombre Su nombre es Bildanzaner ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién te lo dijo? Vamos abogada Contesta la pregunta ¿De dónde sacaste a ese testigo? Alguien llamó Una persona anónima llamó y compartió esa información No podemos estar seguros, por supuesto Solo quería asegurarme Difamación Es una difamación ¿Por qué difamaría a tu hermana? Es fácil acusar a una niña muerta ¿Por qué no la dejan descansar? Qué vergüenza No está bien ¿Qué ganaría? ¿Por qué hacerle eso a ella? ¿Cómo voy a saberlo? Pregúntaselo a quien te dio esa información Nunca me enfrentaría cara a cara Está bien, no estamos diciendo eso Solo recibimos una información y la investigamos Solo busco respuestas Buscas en un lugar equivocado Las respuestas no están aquí Mi hermana Ni siquiera podía Mover los brazos en ese momento Estaba sufriendo en el hospital No vivió mucho Murió una semana después del incidente ¿Qué pasa, chico? ¿Es de una mujer? ¿Una venganza? ¿Qué pasa? El testigo tiene un hermano ¿Has averiguado quién es el maldito? No estoy seguro Pero creo que es él Maldita sea, chico Háblame claro Por primera vez dilo sin rodeos Dime qué está pasando ahora Escucha, no hay nada que decir Él lo ha negado Sigo sospechando ¿Qué? Es el hermano del testigo Tal vez él mató al padre de Beril Quizás no Pero sé que sabe quién es el asesino Entonces, ¿qué haces aquí? Ve y averigua lo que hace Y con quién se junta Tienes una pista Ahora síguela ¿Sabes? ¿Cómo seguir a alguien en el auto? Solo lo he visto en película Está bien Escucha Mantén la distancia No llames la atención Es todo, ¿de acuerdo? Toman a Chávez de mi auto Anta B Rápido Dajan, hola, ¿cómo estás? Eh, yo necesito hablar contigo Voy a tu casa Llegaré pronto No me encuentro ahí ¿Dónde estás? Eh, sabes No te molestaría Si no fuera urgente Pero es importante Si es tan urgente Dímelo Eh Prefiero decírtelo personalmente Estoy ocupado Nos vemos ¿Con qué? ¿Qué podrías estar haciendo ahora? Si cometes un error No lo puedo creer Llamando a Baris Baris, ¿cómo estás? Bien También Oye Necesito de tu ayuda Si te doy un número ¿Encontrarías la ubicación? ¿Ahora qué haces? ¿Has decidido ser inspector? ¿Cómo me encontraste? Créeme Tengo mis maneras ¿Creíste que te desharías de mí? Es posible deshacerse de ti ¿Por qué estás vigilando este lugar? Dijiste que no lo seguirías Te dije que no lo investigarías, Elby Nahan Mira Si Gilmazaner se da cuenta que lo ha seguido Te va a denunciar El inspector te quiere en la cárcel Le estás dando la excusa perfecta para arrestarte No me podrá denunciar si no sabe que lo estoy siguiendo ¿Qué haces aquí? ¿Qué es tan urgente que no me pudiste decir por teléfono? Tu padre llamó Llegó una carta de la procuraduría No tienen por qué temer Se lo dije a tu padre Solo están recolectando todas las declaraciones de nuevo Así que tranquilícete Es una formalidad Todo es una formalidad Nadie busca la verdad Excepto tú, ¿verdad? Dajan No te metas en esto La investigación se reanudó La policía y el fiscal No confío en la policía ni en el fiscal Si terminaste de hablar Escúchame Sé que no querías Pero investigué un poco sobre Gilmaz Sal Sal del auto El tipo se va Que se vaya ¿Qué nos importa? ¿De qué hablas? Sal del auto No lo haré ¿Qué vas a hacer? Muy bien Veo que estás ansioso por jugar Juguemos Pero te advierto Lo seguimos en vano Ya no lo necesitamos Todo lo que dijo es verdad Perdió a sus padres en 1999 Y a su hermana en el 2006 Vi el certificado de la niña Es justo como lo dijo Murió una semana después del arresto Investigué si tenía una relación con Cezay y Karali Pero no la tiene Y tampoco encontré evidencia del testimonio de su hermana La evidencia pudo haber sido destruida Eso no es algo que cualquier persona pueda hacer Sobornar a algún policía Y destruir documentos importantes No es simple y lo sabes Lo dices como si no trabajara para alguien poderoso No No sabemos de eso No tenemos evidencia Por eso es que lo estamos siguiendo Para entender qué sucede Quizás nos lleve hacia él ¿Hacia quién? El asesino El asesino El asesino El asesino El asesino No salgas, ¿está bien? ¿Por qué nunca me obedeces? ¿Te divertirás en el bar mientras yo te espero aquí? No, eso no me parece. Debo entrar contigo. ¿Qué se le ofrece, señor? Tráeme raki y unos bocadillos. Enseguida. Ven. Siéntate. ¡Vámonos! Siéntate. Anda. Salud, hermano. Por fin, hermano. Ya tenía mucho tiempo que no tomábamos juntos. Ender me dio permiso. Ya te lo dije. Tú no eres su esclavo, ¿o sí? No exactamente. ¿Qué? ¿Ender te trata mal? No me hagas hablar más de ese idiota, por favor. Hablemos. Ya brindamos. Confía en mí, no le diré. Como si no supieras lo que pasa, hermano. Ahora soy guardia de su esposa. Ábreme la puerta, llévame a este lugar. Al menos no corres peligro. Mírame, yo tengo más problemas. ¿Qué pasa? Ese hombre fue liberado. Dahan. Está hablando con su amigo. A eso vinieron. No entiendo por qué seguimos aquí. ¿Te puedes ir? ¿Qué pasa? ¿Y dejarte solo con esos dos? Ni en los sueños. Entonces no te quejes. Silencio. Ember ha estado muy temeroso desde que ese tipo fue liberado. Lo... Lo deberías ver. Te sacaría una carcajada. Es muy... Es muy divertido. Deja de reírte. Tiene toda la razón. Ese hombre es... Peligroso. Alguien le ha estado hablando de mí. ¿Cómo? Alguien le escribió una nota donde dice... Que soy hermano del testigo falso. Y el hombre me encontró. ¿Y? Pues traté de disuadirlo. Está obsesionado. ¿Quién pudo hacer esto? A nadie le he dicho de esto. Y Ender tampoco fue. ¿Quién se lo dijo? ¿Qué insinúas? ¿Piensas que fui yo? ¿Que yo hice esto? Tienes que tranquilizarte, hermano. Tú y yo... Serías turcas. ...estamos en la misma situación. ¿No crees? Sí, tienes razón. Quise el Raki. Se apoderó de mí. Esta bebida hace hablar a cualquiera. Así es el alcohol. Te hace decir la verdad. Si hiciste algo, dímelo. Nadie se enterará. Ni siquiera Ender. Tienes mi palabra, te lo juro. Vete al diablo, idiota. Si no fueras mi amigo, te dispararía ahora mismo. ¡Qué vergüenza me das! ¡Qué vergüenza! Hermano, siéntate. Siéntate ahora. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!